El expresidente del FC Barcelona ha sido trasladado esta mañana desde Cambra a ellas dos al centro penitenciario Soto del Real. Joan Besolik, socio de Rosel, también ha sido trasladado. El cambio de centro penitenciario se debe a que el próximo lunes dará inicio al juicio por presunto delito fiscal y pertenencia a una organización criminal. Rosel, que ya lleva 638 días en prisión preventiva, se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel y una multa de 59 millones de euros. El empresario garcelonés concedió una entrevista desde prisión a la radio catalana Rapuno donde declaró que le habían robado dos años de vida sin poder estar con su familia y dejaba claro que él era inocente, no tengo dinero fuera y quiero mostrarme inocente. Gracias por ver el video.